sé que estuve mal en permitir la situación pero les juro que en el momento el fanatismo me nublaba lo que pasaba para colmo cuando le pasaba un nude o algo me ponía cosas como te amo que claramente generaban muchas cosas en mí él sabía que yo era su fan y a él en cierto punto lo veía como un ídolo el texto estaba mal cortado gente así que vamos a continuar con la siguiente captura y tratemos de leer lo que dice le hacía chistes como todavía voy al jardín y cosas así hasta que una vez me respondió el verdadero va al kinder it's a kinder alumno era el papá de bash pendeja y fue cuando le dije mi edad ya que era un asunto del colegio al principio se hizo el horrorizado como que no podía ser a los días me respondió otra historia donde también me pedía nudes ya sabiendo que tenía 15 años me nega a ver no como vas a tener 15 al día siguiente sale pasarle porque le dije que era muy temprano para nudes y me tildó de ortiva y me dejó de seguir no para 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 no que hija de puta te tengo que dejar te tengo que dar un follo 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 no 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 decidí callármelo hasta que un youtuber el cual no veo razón de involucrar y no voy a dar el nombre me habló por instagram ya que le aparecían recomendados hablamos dos boludeces y me preguntó la edad él al enterarse que tenía 15 puso un freno y yo en cierto punto se lo agradecí de ahí salió el tema de martín te imaginas que hayan dicho no 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 me eches el muerto eh no me eches el muerto me dijo que era un tema serio que no podía dejarlo así y me ofreció hacer un vídeo donde anónimamente cuente todo habló con mi